El municipio médico de Santa Cruz ha ratificado este paro a nivel nacional, justamente el colegiado considera que con la suspensión de la jueza solo se ratifica la inocencia del médico. Este jueves los médicos llevarán a cabo un paro a nivel nacional, paralizarán toda actividad en los diferentes hospitales, exigen que sea liberado el médico procesado que guarda cárcel por el caso del bebé Alexander. Se ratifica el paro de las cero horas del día jueves, un paro a nivel nacional de todos los profesionales en salud, es decir, que todo el sistema va a parar lo que es el sistema de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de los hospitales, tanto de la salud pública como de la seguridad social. Esto es rechazo en relación al proceso jurídico que ha llevado a una sentencia al doctor Jerry Fernández. No podemos aceptar la forma como se está manejando la justicia y muchos Jerry Fernández seguramente estarán en la cárcel en la misma situación, estando detenidos sin sentencia y sobre todo que no tienen pruebas para que ellos puedan detener, pero están detenidos. El colegio médico de Santa Cruz se refirió también a la destitución por parte de la magistratura contra la jueza Pacajes. Destituirla ya significa que hay indicios de que actuó mal y actuó mal llevándose a una sentencia a un profesional y no es porque sea médico, sino a cualquier ciudadano. Vamos a nosotros reprochar la forma como ha sido llevado. Inmediatamente deberías también darse la libertad y concluir con la investigación o iniciar una investigación pericial científica. Cuando vemos forense que no tiene ni seis meses de formación en el área de la medicina legal, emite pericias que realmente no tienen sustento legal. Asimismo, los médicos piden el apoyo de la ciudadanía y que se sumen a sus movilizaciones.